Sí, ya hay avances. Estamos en lo último de la logística y la organización. Le puedo adelantar que la vacunación será del 28 al 3 de mayo. Del 28 al 3 de mayo son las fechas establecidas a nivel nacional y por el cuidado de la vacuna tiene que hacerse en cuanto llegue. Son cinco sedes, lo que es el tecnológico de pabellón, son las que ya se habían adelantado, pero sí hay ya grandes avances. Grandes avances. Es del 28 al día 3 de mayo y ya les estaremos compartiendo y será además por apellido, por apellido, por abecedario. En este caso también con las precisiones de qué niveles van en determinado día. Hay que esperar todavía las indicaciones. Las indicaciones es que después de aplicar la vacuna hay que esperar 15 días por las reacciones y todo. Y además estaríamos esperando que cambie el semáforo en verde. Yo no sé si ya vaya a cambiar los primeros de mayo. La otra es que estaríamos con todos los protocolos, con todos los filtros que se van a implementar en los planteles y la revisión que todas las escuelas estén en las condiciones mínimas para poder regresar. O sea, no podríamos adelantar fecha de regreso, puesto que sería la primera condición que todo el personal esté vacunado. Ese es el primer paso. El segundo es que estén semáforo en verde. Y tercero, pues que sea un regreso escalonado, voluntario, pero además que ya tengamos todos los materiales y la infraestructura lista para regresar. Es muy apresurado. Es muy apresurado. Yo creo que siendo ya sensatos y con todo, lo más correcto sería que regresáramos a partir de la primera semana del mes de junio o el primero de junio. Pero pues ya estarían listos para salir de vacaciones, profesor, en esa fecha. Sí, yo creo que más que nada sería preparar para el siguiente ciclo, cerrar este ciclo, hacer el diagnóstico, ubicar a los alumnos que no se han reportado con sus maestros, regularizarlos y cerrar el ciclo y preparar para el siguiente. Prácticamente eso sería lo que se estaría haciendo. Ahora, finalmente, dependería también de la voluntad de los padres, ¿no? Porque yo, si como padre sé que hay el peligro de que mi hijo se contagie y decidió no enviarlo, no habría problema. Sin ningún problema. Ya lo ha mencionado la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud y que sería un regreso voluntario de parte de los padres de familia el mandar o no mandar a sus hijos sin ninguna repercusión.